Soy Álvaro Luna y soy el director del proyecto México Red Plus. Estoy realmente muy contento porque acabamos de comenzar una nueva fase del proyecto. Hemos tenido una cumbre, hemos iniciado la cumbre sobre comunidades de aprendizaje, sobre el mecanismo Red Plus, y hemos tenido la suerte de tener una convocatoria muy grande, muy amplia, hemos tenido la participación de muchos actores, de diferentes geografías de México y de diferentes partes de la sociedad civil, del gobierno, de la academia, de los ejidos. Entonces, esto constituye realmente un inicio interesante. Las comunidades de aprendizaje, justamente lo que queremos saber a través de esta cumbre, es tener una línea base de cómo van a surgir todo el conocimiento que se va a generar en todos los que estamos haciendo en lo que se refiere al mecanismo Red Plus. Entonces, en este sentido, lo que para nosotros es importante es ver cómo todos estos actores que van a contribuir a la generación de conocimiento sobre el mecanismo Red Plus van a poder canalizar ese conocimiento, vamos a poder, a través de metodologías interesantes e innovadoras, sistematizarlo y, a través de la sistematización de esos conocimientos, poder posteriormente diseminarlo, difundirlo a las comunidades, principalmente que están más afectadas con la deforestación y la degradación forestal, para que utilicen ese conocimiento sistematizado, de forma apropiada, para, obviamente, el beneficio de esas comunidades y poder mejorar sus prácticas para un desarrollo más sostenible.